Están jugando aquí al poniente del COVID-19, pero no pasa nada, no pasa nada, está chingón, está chingón, está chingón, ¿sale? Queremos ver a todos los del centro de la pista, vamos a bailarle, vamos a bailarle, ¿sale? A todos los del centro de la pista, ¿vigente? Y es el grito de las chicas hermosas Ahora sí nos vinieron, chicos, a ver, a ver quiénes somos que matan aquí si nos vamos a poner a las mujeres, ¿sale? ¡Ese chingrido de los hombres! Ahora sí nos vinieron, chicos, a ver, a ver si aquí matan a las mujeres, ¿sale? ¡Ese grito de las mujeres! ¡Ellas son! Aquí ya saben quién mandamos, quiénes son los que mandamos ¡Aquí somos los hombres chingados! ¡Y el grito de las mujeres cabronas! ¡Ah, por acá en La Habana gritaron varias, pero... ¡Así no vale! A ver, que le maten la mano a las chicas solteras, las solteronas que vinieron esta bonita noche ¡A dónde están las solteronas que vinieron esta noche! ¡A ver, que le maten la mano! Así quiere, así quiere, que sean honestas, que sean honestas, hombre ¡Eso! ¡Termino! ¡Y esto dice! Y suena más o menos así, y a tu nombre... ¡El Júnos Paz, Aparientes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es la razón que te darán la vaina de Guerrero Oaxaca! ¡Esta es la razón de la juventud! ¡Esta es la juventud! ¡Que suponegar la juventud de los expertos! ¡Esta es la tuve! ¡Que suponegar la vía de Guerrero Oaxaca! ¡Esta es la juventud! ¡Esta es la juventud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!